ORIGINAL NO COPY KILLERS Y ANACERI VANESA La organización La original de la imaginación La trayectoria que sigue la organización La trayectoria para hacer historia ¡Miños del silencio! ¡Fuera para el sonido! ¡Sonido deseo! Para Ignacio Barragán ¡Sonido deseo! ¡Y siempre! Marca Exclusiva Marca Exclusiva De Vindamio Records ¡Inice! Para publicidad De Mayín Esta noche Todos los primos locos Esta noche ¡Epa! La organización número uno primos locos ¡Voy presentes! ¡Paña Sabón! ¡Inice! Salud para sonido fanático De parte del Vaca Pichón China Para el científico ¡Bien por ciento capillas! ¡Toda la banda KILLERS! Mayorazgo Barrio del Salsapata Ese Javier Inocío Más en Nueva York ¡Inice! ¡Toda la banda KILLERS! Para Leticia de parte del escato 100% hasta Sanlocas Killer Juanáfico Bañas a vos y dices y dices niños del barrio San José del Tunal y dices en el cielo que Dios en la tierra mi virgencita mi hermosa pequeñita mi hermosa pequeñita Griselda la niña en la cara más bonita de parte de su gran amor y besitos y dices y dices y dices y dices les escribir un saludo de Jontita Negra porque Negra es un incerte Raúl y Miguel siempre con sonido Juanáfico ¡Hasta la muerte! ¿Cómo dice? Donde le parió el Pokémoncito esa noche Donde la banda del Rincón hasta San Miguel esta noche feliz noveno aniversario y sacados los giles ese morrado morado seguidor número uno y Vanessa Saludos para Laura y Jorge que se están pasando se nos están pasando toda madre eso Saludos para Don Susanito esta noche siempre con sonido la chanca ¡Adiós! ¡Adiós! y se abra paso abra paso que llegaron y no hemos dejado el último suspiro y que son bien pagos pero abusados por todos odiados y criticados no amados pero sí odiados por todos reconocidos como rey como pepita para Kisi para Pillo el sechútalo el gordo ahí va para el pepón Guidi P.K esa noche dice se va se nombran los niños por la organización Superamigos la gente de Temas Calcigo Mario del Ándaro dice Guanapico con sabor de Jorge Taki baña con sabor salud para dormir de parte de Javier hasta la primavera a Campoy y se anuncia y dice dice recibe una felicitación sincera por hacer bailar en 9 años a tanta juventud sonidera ese Freddy Abraham Sebastián la gente de San Sebastián y San Bartolo 15% fanático gracias y dice esos traviesos Temas Calcigo CDN 100% con la fuerza F se va bueno pues un tema sabroso y dedicado socialmente a toda la gente que hoy hace el gran favor de acompañarnos el gran favor de la fuerza lo que se va a Gundot